Pero uno de los grandes hitos fue el reencuentro de Irene Villa con su madre. La banda terrorista ETA ha perpetrado tres atentados casi simultáneos. Madre e hija María Jesús González, de 40 años, e Irene Villa, de 13, acababan de salir de su casa en la calle Camarena y se dirigían al colegio de la pequeña cuando la bomba adosada a su coche estalló junto a otras dos escuelas. Estaban en dos hospitales distintos después del atentado terrible que sufrieron. Fue maravilloso poder ver a mi hija, que no había manera de verla de otra forma. No sabía nada, ni lo supe. Hasta que no llegué a verla al hospital tampoco supe lo que le pasaba, porque no lo pregunté. Yo quería llamar a mi madre cuando me enteré de lo que me pasaba para que ella me ayudase, rompieron el teléfono para que mi madre no me escuchase llorar. Ella perdió el brazo derecho y la pierna derecha. Yo iba en el asiento de copiloto. Claro, al ver esas amputaciones, la cara derecha, la parte derecha, el ojo no lo podía casi abrir. Ella pensó, a mi hija la han asesinado y nadie se atrevió a decírmelo. Y cuando se enteró de que yo estaba viva y encima me vio, aquel encuentro, reencuentro mágico gracias a la televisión. Fue algo de verdad inolvidable. Nos dio una fuerza increíble. No fue fácil ir. Es una situación muy terrible. Bueno, yo de hecho estaba inconsciente directamente hasta que llegué al hospital. No respondía al electroshock. O sea, entré en parada. Y de hecho, gracias al SAMUR, que nació justo ese año, estoy viva. Si llega a hacer caso a mi padre, que mi padre, tú bien le conoces, no quería que me salvaran. Yo creo que también hay que ponerse en ese momento. Él prefirió sufrir lo más terrible que te puede pasar en esta vida, es que te maten a tu hijo. Exacto. A que sufriese yo. Dejo todo para que María Jesús hable con su hija Irene, que se encuentra en la planta décima del hospital Gómez Ulla, también en Madrid. Adelante, cuando quieras María Jesús, ahí tienes a tu hija. Hola, mi niña. Hola, cariño mío, pero si estás guapísima. ¿Tú también? ¿Qué tal estás? Muy bien, cielo mío, tengo unas ganas de verte que me muero. Yo también. Ay, mi niña. Qué guapa, mami. Hija, te quiero muchísimo, cariño. Yo también te quiero muchísimo. Y tengo muchas ganas de abrazarte y de besarte. Y yo, qué guapa estás. Tú sí que estás guapa, amor mío. Ya se me ha curado las heridas un poco. A mí también, cielo. Sí. ¿Ya nos queda poquito? Sí. Ya verás cómo nos vemos prontito, ¿vale? Vale. Te quiero. Y yo también te quiero muchísimo. Dios mío, tengo unas ganas de verte, hija. Me vais a permitir que a Irene, gracias por estar ahí esta noche, ¿cuál es la máxima ilusión de Irene? ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece a ti? Bueno, yo lo único que quiero es recuperar el curso y viajar. Y estar con mi madre siempre, siempre. La puedes dar un beso, ¿eh? Seguro que le llega, seguro que le llega. Mi vida. ¿Me ves? Sí, te estoy viendo. Cariño. Es que quiero abrazarla, pero de verdad. Irene, ahora que tienes ahí a tu mami, ¿también pensaste que tu mami no había resultado bien? O sea, que no estaba con vida después del atentado. Bueno, yo estaba preocupadísima por ella, pero ya sabía que estaba bien, porque me lo dijeron. Si vuélve la cara Irene, casi, vuélvela un poquito hacia la derecha. Hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Ahí, ahí casi, casi, casi. Si os juntáis. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, casi os habéis dado un beso! Repetimos ese beso. A ver, a ver cómo sale. Otra vez. Muchas gracias a las dos. Y que os repetéis muy rápido. Gracias. Ese momento en el que ella logra que madre e hija se pongan a hablar, esa emoción. Destilaba lo que es la televisión en directo. Eso es la magia de la televisión.